Pasada las 17 horas de este lunes en Avenida Colón con Bori, se registró una pelea entre alumnas del Liceo Sarah Brown, quienes por rencillas anteriores a aproximadamente 6 jóvenes le dieron una golpiza a otras dos alumnas del mismo liceo, quienes resultaron con diversas lesiones. La más afectada debió ser atendida por el SAMU y trasladada al Hospital Clínico Regional. Carabineros adoptó las diligencias correspondientes para dar con las cerca de 6 alumnas quienes golpearon por detrás a estas dos jóvenes, quienes luego de iniciar la reña en Avenida Colón avanzaron para continuar la pelea en Ignacio Carrera Pinto con Bori, donde una de las menores se desmayó y tras lo cual debió llamarse al SAMU. Testigos del hecho dicen que las menores fueron golpeadas sin mediar provocación y que fueron separadas por otros alumnos del mismo establecimiento educacional.